Hola, buenas noches. Mañana sábado, en primera sesión, tenemos una producción Walt Disney en la que un famoso creador de cómics que se venden en todo el mundo es contratado por la CIA para que realice una peligrosa misión. De la noche a la mañana, se ve convertido en una especie de James Bond y Superman con alas, capaz de realizar las mayores proezas para rescatar a la chica de las garras de sus perseguidores. Y por la noche, en la segunda cadena, Monique Renard, una viuda distinguida que posee un gran chalet, no tiene quien la rescate y pone un anuncio para contraer nuevo matrimonio. Irene Guti-Rezcaba es Madame Renard y su primera alternativa, Fernando Delgado. En efecto, no se equivoca, soy Michelle Beaumont. La segunda será Juanito Navarro. Vengo por lo del anuncio, señora distinguida, 30 años de edad. Y ella no sabe por quién decidirse. El chalet de Madame Renard fue realizada en 1972 por Pedro Amalio López y es una de las comedias del ciclo que Noche de Teatro dedica a Miguel Miura. ¿Qué le parece para marido? Pues no está mal, pero nada mal. ¿Qué le parece a usted? Yo lo encuentro salado. Y en la primera cadena, Sábado Noche tendrá como invitados a Immaculate Fools, Fama, Johnny Logan, Cercos, Luis Perico Ortiz, Mari Carmen y sus muñecos y Nicola Di Bari. Al fin tengo la estrella, mi noche se ilumina, estoy enamorado de tu luz. Y en misterio, un matrimonio se traslada a vivir a una mansión solariega, propiedad de la familia de ella. Pero cuando entran en la pista de tenis, algo muy extraño comienza a suceder. Y ya que estamos en una curiosísima pista de tenis, vamos a hablar de deportes. Los campeonatos absolutos de España de natación. El sábado en Estadio 2 y el domingo en Estudio Estadio. Motociclismo. Campeonato mundial de velocidad. Gran premio de Gran Bretaña desde Donington en Estudio Estadio. En Filmoteca TV, la historia de Will Rogers. Un vaquero que primero trabajó en un circo manejando el lazo. Y que más tarde se convertiría en un gran héroe americano. El personaje está interpretado por Will Rogers Jr., hijo del verdadero protagonista de la historia. Y su mujer por Jane Wyman. Sí, sí, Ángela Channing. Y el domingo por la tarde en Estrenos TV, Víctimas. Un grupo de mujeres violadas en las mismas circunstancias son citadas por la policía para que reconozcan al presunto autor de los hechos. La película plantea la imposibilidad de la víctima para defenderse en una situación en la que la justicia se muestra impotente. No lo hagan más difícil. Váyanse a casa y olvídenlo. Tienen toda una vida por delante. Teniente. He estado un año de mi vida intentando olvidarlo todo. Para que ahora le dejen marchar. En la segunda cadena, unos chicos se van a pasar un fin de semana a Palm Springs. ¿Puedo ayudarte? Troy Donahue y Stephanie Powers. ¿Por qué nos subimos? Robert Conrad y Connie Stevens. Ty Harding. En fin, toda una generación de los jóvenes actores del cine americano de los años 60 se encuentran en Buscando Millonario, dirigida por Norman Tauro. En portada, nos ofrece un documento sobre el comercio ilegal de la cocaína en Bolivia. Una economía invisible que genera unos ingresos muy superiores a la propia deuda externa nacional. A mitad de los años 70, un clandestino ciclo de la cocaína comenzó a sustituir al declinante ciclo económico del estaño, la denominada Beta Blanca. Chernobyl es el tema del gran reportaje de este domingo. Es un profundo análisis sobre las causas y los efectos del accidente ocurrido en la central nuclear de Chernobyl. Ha sido realizado por la NHK japonesa y recibió la Ninfa de Oro de 1987 en el Festival Internacional de Monte Carlo. La causa del accidente de Chernobyl fue la pérdida de control nuclear del reactor número 4. La explosión arrancó el techo del edificio que albergaba al reactor, dejando apenas los muros en pie. En la segunda cadena podremos ver un especial musical, grabado en el último Festival de Jazz de Vitoria, y que tendrá como protagonistas a Manhattan Transfer. Y en Domingo Cine, el segundo largometraje que dirigió Fernando Colomo, con Carmen Maura, Félix Rotaeta y Héctor Alterio. Rosa, además de tener una peluquería, también tiene un marido que la chulea constantemente. Pero bueno, ¿tú has visto cómo es el marido? Si lo has visto antes. Un día decide salir un poco para aislarse de sus problemas, pero ¿qué hacía una chica como ella en un sitio como aquel? No crean, Rosa se acabará adaptando y hasta tomará una decisión. Y ahora, en Viernes Cine, Escalofrío en la noche, interpretada y dirigida por Clint Eastwood en 1971. Era la primera película que realizaba como director, y su título original fue Ponga nebuloso para mí. Hasta el próximo fin de semana.